Hola a todos, bienvenidos a una edición más de la serie Maestros de América Latina. El día de hoy yo soy María Martínez Ordaz, actualmente trabajo en la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil y me da mucho gusto darle la bienvenida a Walter Carnielli. Walter Carnielli es un brasileño que se dedica a la lógica matemática desde la Universidad Estatal de Campinas. Ha hecho contribuciones muy importantes, especialmente a las lógicas no clásicas, en particular las lógicas paraconsistentes, durante los últimos 30, 40 años. Entonces nos da muchísimo gusto tener a Walter con nosotros y hoy nos va a hablar de una de las figuras más importantes de la historia de la lógica brasileña, Newton de Acosta. Walter, bienvenido. Qué gusto es tenerte con nosotros en Lógica MX. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito de tu vida, de tu trayectoria intelectual, de quién eres? Muchísimas gracias María, Gabriele, por la bienvenida. Yo voy a hablar en castellano, que no es mi lengua, pero haré lo posible para que me comprendan bien. Y gracias por la bonita palabra sobre mi trabajo, sobre mi trayectoria. Yo, para complementar un poquito, voy a decir que yo empecé estudiando Computer Science, la computación, ¿no? Primero, en la Universidad de Campinas, y luego me cambié para Matemática porque me gustaban los problemas profundos. Me gustaban las cosas fundamentales. No quería solamente aprender la tecnología, la técnica de la computadora, pero me interesaba saber por qué funciona la computadora, ¿no? Eso siempre fue mi gusto, mi intención, de saber la cosa un poco más profunda, de trabajar un poquito más allá del físico, del material, ¿no? Del supramaterial o del metafísico, si lo quieres. Y entonces, ahí en la Universidad, yo estudiaba álgebra, que fue una cosa que estudiaba mucho, y siempre me encantó la teoría combinatoria. La combinatoria finita, resolver problemas del finito, era para mí un gusto, una pasión enorme. Y jamás pensé estudiar lógico. Yo creía una cosa antigua, vieja, cosa de Aristóteles, cosa del seminario de los padres católicos, porque en Brasil, acá en los seminarios maristas y todo eso, se estudia Aristóteles, y las logísticas, pues, eso es cosa vieja. Y hasta que vino, entonces, la profesora Aida Ignaz Arruda, y nos invitó, que éramos buenos estudiantes de matemática, y dijo, bueno, ustedes, yo, uno, tres o cuatro más, somos mejores ahí en la matemática, ¿por qué no se dedica un poquito a la lógica? Bueno, a ver qué pasa. Entonces fuimos a asistir a algunas cosas con la profesora Aida, y luego nos dijo, pues, mira, ustedes tienen suerte, porque va a venir acá el profesor Newton Lacoste. ¿Y quién es ese señor? Bueno, es un matemático, un filósofo, el que inventó la lógica para consistente. Y nosotros, jóvenes como éramos, decimos, bueno, uno más, algo más de matemática, porque tenemos topología, geometría diferencial, cálculo integral, probabilidad, la paraconsistencia, bueno, será una de esas teorías aburridas, ¿no? Que vienen en libros ahí gruesos y todo eso, y no. Entonces vino Newton y nos encantó con sus charlas, porque él empezaba del final, empezaba de, ¿para qué estoy haciendo eso? ¿No? Y después de, iba del detrás hacia el comienzo, explicaba que por qué eso tiene sentido, y cómo debemos hacer, y lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que había hecho él, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dio un montón de seminarios maravillosos, siempre muy informales, escribiendo alguna cosa en la pizarra, pero poco, no era eso de escribir, 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 tomarse. No, era muy libre, muy libre, y nos encantó, ¿no? Nos encantó, yo terminé la maestría en álgebra, y todavía lo terminé, y tengo un título en álgebra, una cosa de teoría, tiene de números, que me gusta mucho hasta hoy, y yo dije a mi supervivor en la época, pero yo creo que me voy a cambiar al ojo. Estaba muy aburrido, muy, muy, se puso, se puso muy mal. ¿Y por qué? ¿Por qué qué lógica tiene que interesante que el álgebra no tiene? Bueno, no sé, me gustó, yo encuentro una combinación muy importante de matemática y filosofía, ¿no? Algo de la razón. Él me decía, bueno, entonces tú tienes que atravesar la calle e irse al departamento de filosofía, porque ahí hacen la filosofía que te gusta. No, pero yo voy a estar acá, acá también lo hacen. Bueno, eso, un poco de lío se creó, y al final yo decidí trabajar con un neutro de la cosa, y hacer mi doctorado con neutro. En aquel momento, me pasó una cosa muy buena, aunque yo no tuviera el título de PhD, de doctor, de doctor, se abrió, en aquel tiempo se podía, hoy no se puede más, se abrió una posición temporaria en la Universidad de San Pablo. Y yo, súper, me fue muy feliz, porque iba a ser un profesor, ¿no? Y hacía clases de cálculo, uno, dos, tres, no sé cuánto, y algo genial para un montón de gente, pero la cosa buena es que estaba en San Pablo, Newton da Costa, estaba Chico Miraglia, Francisco Miraglia, estaba el profesor Jacob Zimbar, tenía un montón de gente, y que trabaja con lógica, de una manera u otra, un día de un conjunto, el profesor Edison Farah, que había sido el profesor de la costa, un señor mucho mayor, ¿no? Pero muy amable, gente muy buena, y fue un ambiente fantástico, porque San Pablo es una ciudad maravillosa, yo tenía la oportunidad de ver películas increíbles, ir a restaurantes increíbles, que no había en la ciudad de Campinas, que era pequeña, el tiempo, oye, muy grande, y tuve ahí casi dos años, ¿no? Y decidí, no sabía si iba a hacer una tesis de doctorado, iba a ser con you, eso sí, pero no sabía si iba a hacer en combinatoria, yo también estaba desarrollando unas cosas muy fuertes en combinatoria, que después las publiqué, y hasta hoy son muy buenas referencias, o entonces lógica, y ahí viene un punto muy importante de mi doctorado, mi doctorado es una persona súper, súper democrática, y dijo, mira, tú hagas, puedes hacer el doctorado en lo que quieras, en mis ideas, en lógica para consistente, en otra cosa, en lógica, o en combinatoria, yo te ayudo en lo que quieras, pero hay un único punto que tenemos que poner muy duro, y arreglarlo muy bien, es que tu trabajo tendrá que ser publicado en una muy, muy prestigiosa revista científica, no podrán hacer algo que no sea muy relevante, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces pensé mucho, y dije, bueno, hablé con unos tipos en Holanda, que estaban trabajando, y me decía, mira, el problema que tú quieres resolver es muy difícil, súper, súper difícil, si tú logras resolverlo, no lo publiques, véndalo, puede vender, porque las industrias, las Filipes de aquel tiempo, estaban muy pendientes de unas cosas combinatorias para usar en su computadora, porque eso hace 30 y tantos años, ¿no? Y entonces el profesor, un profesor muy importante de combinatoria, me dijo, pues, es muy difícil, entonces, si tú logras resolverlo, no lo pongas en una tesis de doctorado, no mereces perdirse, véndalo, porque hay gente que le va a pagar muy bien por eso, entonces yo pensé, pues, si así es tan difícil, no hay caso, ¿no? Voy a estar aquí 10 años, entonces voy a hacer el ojo, pero, entonces me pasó el segundo problema, yo me junté con la costa, y dijo, Newton, yo le llamaba Newton, y decía, no, no me llames Newton, soy profesor Newton, cuando tú tengas tu PhD, me dirás Newton, pero por ahora, soy profesor de la costa, profesor Newton, bueno, profesor de la costa, el problema es, yo quiero trabajar contigo, en lógica, pero no en lógica para conseguir, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no me gusta? Es una lógica, no está muy bien hecha, tiene una semántica muy mala, tiene una sintaxis muy bonita, pero solo la sintaxis, y yo, me gustaría tener una lógica, una bonita semántica, y la tuya, la nuestra, ¿no? La suya, no es bonita, lo que se va a enojar, ¿no? Él no se enojó, dijo, muy bien, haga lo que quiera, y si no es bonita, haga la tuya, cuando tenga la oportunidad, haga una semántica más bonita, que la segunda, que es todo consistente, y así fue, yo no trabajé en lógica para consistente, trabajé en many values large, en lógicas multivaloradas, ¿no? Y Newton no se aburrió, de ninguna manera, si bueno, te ayudo, leo, te hago el supervising, el coaching, el doctoral, no sé cómo se dice castellano, eso es el, el director, la dirección, la dirección, la dirección, eso es, te hago la dirección académica, vamos a publicar, en una buena revista, pero, y en el futuro, cuando tengas la posibilidad, si es que puedas hacerlo, hágalo, ¿no? Bueno, eso yo mantuve la cabeza, y, y después fuimos juntos, después saqué mi doctorado, en ese tema, y fuimos juntos, una otra feliz coincidencia, en Berkeley, y tuvimos el departamento de matemática, de la Universidad de Berkeley, de California, por casi dos años, un año y medio, Newton, su familia, Shaw, mi familia en la época, Jacob Zimbar, después, y, 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 ayudó a hacerlo de forma muy bonita y yo lo publiqué en la mejor revista científica que no conocía, que era el Journal of Symbolic. Él estaba muy contento. Bueno, exactamente lo que quiero hacer. No quiero que trabajes en mis cosas. Quiero que tú brilles con tu propia luz, con la luz tuya. Haga lo que quiera, ningún problema. Y luego seguimos trabajando. Yo publiqué con él dos papers, dos trabajitos en lógica de óptica, lógica de óptica para consistente, que después te doy referencia, si quiere, porque creo que te conoces bien. Uno de ellos con Leila Puga, la otra profesora en San Pablo y con Newton. Entonces esa fue nuestra colaboración académica y de ahí después yo me volví a Campinas porque se abrió a Campinas de nuevo una posición oficial. En aquel punto yo ya tenía el pie chino, el título de doctor. Entonces ahí fue posible transferirme a la Campinas donde yo nací y como profesor ahí concursado con el concurso, hay una posición fija, ¿no? Posición perenne, ¿no? Y de ese punto Newton estaba en San en San Pablo. Después él se jubiló y se fue a Santa Catarina, donde está hasta hoy, ¿no? Y nosotros no tuvimos más oportunidades de hacer cooperación académica propiamente, pero tuvimos mucho contacto. Y bueno, estoy hablando mucho porque, como te decía, voy a contar la cosa, pero ahí me paro un poquito para que tú hagas algo de la pregunta. Pero entonces después voy a contar lo que pasó después de ese punto. Muy bien, ¿no? Pues hasta ahora muy interesante, Walter, que gracias por explicarnos más o menos tu panorama histórico, intelectual tuyo, porque creo que es muy importante para la audiencia darse cuenta de que si bien tú estudiaste inicialmente matemáticas, cuando uno revisa tu trabajo, tu trabajo no solamente es en la parte formal de lógica, sino también hay mucha filosofía de la lógica alrededor. Las aplicaciones de los resultados formales que tienes también llegan hasta cuestiones que tienen que ver con filosofía de la ciencia, preocupación con probabilidad, inducción, etcétera. Entonces ayuda mucho tener toda esta historia y muchas gracias por empezar a introducirnos a Newton, pero ahora tal vez me gustaría saber quién es Newton para alguien que se dedica a la lógica, que se dedica a la lógica desde Brasil, sobre todo, ¿no? Y antes de hacerte esta pregunta, quiero enfatizar por qué estamos haciendo este video en español. Porque como bien dijiste, pues el español no es tu lengua nativa, y pues en Newton tampoco hablaba español, Newton pues es brasileño. Sin embargo, si bien hay mucha información sobre Newton en portugués y en inglés, y vamos a dejar algunos enlaces en la descripción del video, hay poca información en español para las audiencias de América Latina. Entonces, por eso, estamos muy agradecidos contigo de que nos hayas hecho el favor de hacer este esfuerzo de platicar en español, para que también los mexicanos, los argentinos, los peruanos, los colombianos, los costarricenses, entre otros, podamos familiarizarnos de manera más intuitiva, más cercana con el trabajo de Newton de Acosta. Entonces, ahora sí, te dejo para que nos digas más sobre quién es Newton, y pues nos sigas contando tu historia. Una persona fascinante, porque él es un profesor, como profesor, es uno que te habla de la historia, de la filosofía, de la matemática, de la mecánica cuántica, de sus creencias, de su posición política. Entonces, te pone a disposición, te pone a la voluntad, ¿no? Para que tú también hagas el mismo con él, te hable de tu vida, de tus preocupaciones, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, del futuro, de lo que quieres hacer, ¿no? Te hace crítica, ¿sí? Hace mucha crítica, pero también se deja criticar, ¿no? Es una persona que no le gusta, no se enoja con la crítica. Al contrario, agradece la crítica, a veces hace la réplica, la tréplica, ahí sale una discusión, pero siempre amigable, ¿no? Siempre muy, muy amigable. Y entonces, Newton es un modelo, como le decía, una persona de una personalidad muy, muy democrática dentro de la ciencia. Sí, sí, ser autoritaria. A veces, yo no me gustaba alguna cosa que le creía, que hacía. Yo le decía muy francamente, Newton no me gustó. Sí, muy bien. Hay gente que gusta, hay gente que no gusta. Dime por qué no te gustó. Por eso, por eso, por eso. Sí, pero sí, no, pero yo pensé así, sí, no, pero no está bien. Ok, no está bien, pero tenemos que hacer. O sea, a veces nuestro trabajo en la ciencia nos sale lo mejor posible, como el trabajo de un artista, algunos salen una maravilla, algunos son los de esquice, ¿no? Un boceto, nada más, y algunos son una maravilla. Así que, así somos nosotros, son la condición humana, ¿no? Entonces, Newton trabaja con la condición humana, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y después, para explicar el, como dice Newton, si no te gusta la semántica de la paraconsistencia, hagas, haga una otra y te guste a ti. Yo más tarde, mucho más tarde, trabajando con estudiantes, con Joe Marcos, con Marcelo Conilio, con otras personas, logramos entonces desarrollar una nueva, una o más, una o más de una, ¿no? Así, posibilidad semántica para interpretar la lógica paraconsistente, no solo la lógica de Newton, pero unas lógicas mucho más generales, las lógicas de inconsistencia formal, que involucran la lógica de los cálculos 100 de Newton de la Costa, pero hacen mucho más, mucho más abrangente, y en eso estamos. En el CLE tenemos un gran programa de trabajo, y mucha gente en Brasil, y fuera de Brasil, trabaja con eso. Yo creo, encuentro que nosotros, en Campinas, logramos darle un nuevo revival, un nuevo renacimiento a la lógica paraconsistente de Newton, que estaba bien, también, pero estaba un poquito parada en el tiempo. Y lo que hicimos nosotros le dio una gran visibilidad, le dio una dimensión mucho más grande, y ahora sí se la podemos utilizar en probabilidad, en filosofía de la ciencia, en la computación, en todo eso. Y yo encuentro que hoy la lógica paraconsistente es una cosa muy amplia, estudiada en Israel, Estados Unidos, Bélgica, México, Argentina, Italia, Francia, Francia, India, Alemania, en Colombia, estudiada en Polonia, en Canadá, en tantos países, hay tanta gente, hay un montón de cosas. Yo a veces me gusta colectar lo que están haciendo otra gente, están haciendo cosas intensables, por ejemplo, aplicando el paradigma paraconsistente en ontologías formales, o en tratamiento formal de la metafísica, o tantas otras cosas, o en lógicas descriptivas, un montón de cosas que a veces uno no logra comprender lo que se implica, hay un montón de cosas que se están produciendo en el mundo. Walter, y ya que estamos hablando de tal vez una de las contribuciones más importantes no solo de Newton, sino de Brasil a la lógica internacional, ¿qué tienen de especial las lógicas paraconsistentes que inicialmente propuso Newton, comparado con las lógicas que se generaron en Bélgica, o en Australia, o en Canadá? ¿Qué hace especial la paraconsistencia de Newton? Bueno, yo empezaré dándote una posición que fue lo que yo hablé ahí hace poco en Polonia, en Turun. Y ellos, los polacos, siempre tienen la preocupación, bueno, ¿cómo vamos a comparar lo que hizo Yaskovsky, San Suav Yaskovsky, con Da Costa? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el segundo? ¿O no fue el primer segundo? ¿Se complementaron o no se complementaron? Yo tengo un punto de vista que yo les expliqué y te explico también a ti y a todos nuestros oyentes, ¿no? Yo encuentro que es una explicación que es muy personal, pero a mí me encanta mucho, me gusta mucho pensar por ese punto de vista. Yaskovsky empezó en 1948, ¿no? dio su lógica discursiva, ¿no? Del discurso. Y bueno, él tenía más bien un punto de vista semántico. Muy bien empezó con un punto de vista semántico. ¿Y cuál era el punto de vista semántico de Yaskovsky? Era que en una reunión, un diálogo entre dos o más personas que tienen opiniones divergentes, no son contradictorias o locas entre sí. Una se contradice con la otra, pero el discurso, el conjunto de las dos personas forma una entidad racional completamente, perfectamente racional. Aunque se contradigan entre ellos, cada uno es muy racional. Y el discurso de ellos se contradice, pero el conjunto de todo el discurso, con las leyes del discurso, con la ley de formación de ese discurso, con las reglas racionales que utilizan ellos para discutir entre sí, eso sí forma una entidad completamente racional. O sea, Yaskovsky propuso entonces una semántica, por medio de la cual entenderon la discusión que se parece irracional, pero no lo es. La costa, al contrario, no se conocían porque él escribió en polaco, en Newton, bueno, en aquel tiempo todo muy cerrado, ¿no? Newton no conocía la lengua polaca y tampoco tenía en manos el material de Yaskovsky. Newton, estudiando de manera independiente, de repente pensando un poco, como decía él, en la dialéctica marxista, o también inspirado por cosas mismas de Aristóteles, o no se sabe bien cómo, se viene a la cabeza y empieza a hacer una sintaxe. Entonces, yo veo que la costa y Yaskovsky se complementan mucho, porque uno de ellos empezó por desarrollar la semántica, y la costa empezó por desarrollar la sintaxe. La sintaxe desde el punto de vista gilberteano, con axiomas, reglas, teoremas, demostraciones de completitud, también tenía su semántica. Pero yo no era una semántica muy informativa, la semántica de valoración, de las funciones de valoración, de valoración semántica. Pero Yaskovsky no, Yaskovsky tenía una semántica mucho más filosófica, digamos, mucho más coherente desde el punto de vista de la lingüística, de la seriótica, de la filosofía del lenguaje, si quieres, o mismo desde el punto de vista de que sea una semántica. Y lo que hicimos nosotros, de cierta manera, en Campinas, en nuestro grupo, casi que hicimos una conexión entre ellos a posteriores. Porque lo que tenemos nosotros, la semántica de traducciones posibles, es muy, muy inspirada en Yaskovsky. Yo sé por qué yo estudié Yaskovsky, y me vino eso en la cabeza, de hacer una cosa mucho más general de lo que hacía él, de la Discussive Logic, pero con la idea de traducir, ¿no? La idea de que un grupo de personas, un grupo de agentes, computadora, lo que sea, un grupo de lógicas. Pongamos un grupo de lógicas, que no se conoce. O entonces, un poco más, para ser simplificada la cosa. Entonces, tomamos una lógica complicada, y uno no sabe cómo mirarla bien, cómo abordarla bien. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy complicada, no es many values, no tiene una semántica muy conocida, no tiene una álgebra conocida. Bueno, la traducimos en cosas más sencillas. De ahí viene la semántica de traducciones posibles. Tomamos todas las traducciones, es como uno encuentra a un indígena que no habla ninguna lengua conocida, pero un grupo de otros lingüistas, que conoce el inglés, el castellano, el alemán, el tupí guaraní, o el nahuachi, o lo que sea, y empiezan a decir, bueno, de aquí comprendo un poquito, de ese punto de vista comprendo un poquito, acá lo que dicen en relativo a colores, acá habla con pajaritos, con animales, con comida, con agua, y con eso consiguen darle un significado a aquel lenguaje que no tenía ningún significado. John Marco propuso una analogía muy interesante, que es la pedra de boceta. ¿No? Pero de boceta una piedra que se encontró los soldados de Napoleón, y bueno, nadie conseguía comprender lo que tenía ahí, hasta que Champollion pensó, bueno, mira, aquí tiene una parte escrita en copta, el otro en griego antiguo, el otro no sé qué. Entonces, ahí, y si de repente lo que está escrito en copta o en griego se refiere al texto de la piedra, ¿no? Y con eso, con esa hipótesis, lograron descifrar la piedra. La piedra estaba escrita en un lenguaje que nadie conocía, pero partiendo de la hipótesis que unos trocitos estaban ahí en la misma piedra, en copta, en griego, demótico, etcétera, de repente es lo que dice la piedra, bueno, empezaron así, y de hecho, fue. Entonces, esa analogía es muy buena, porque implica la ideología de la possible translation semantics, de la semántica de traducción posible. Y a partir de ese punto de vista, nosotros nos caímos de pasión por la paraconsistencia, porque ahora sí era más grande, más fuerte, mucho más amplia, mucho más ancha, ¿no? Y con una semántica bonita, y después logramos encontrar otra semántica, semántica de video, semántica de swap structures, que trabaja mucho Marcelo Conilio con eso. Y de ahí la cosa se aclaró a tal punto que hoy, por ejemplo, podemos pensar muy claramente en hacer una teoría de probabilidad basada en lógica para consistencia. Y no tenemos solo una, tenemos un montón. Podemos elegir la que nos gusta más, la que atienda mejor a nuestro propósito. Gracias, Walter. Ya nos has dicho mucho de cómo ha evolucionado la idea inicial de Newton sobre la paraconsistencia a través de los distintos estudiantes de Newton, digamos, en los últimos años. Tal vez me gustaría que nos ayudaras a ver un panorama general sobre las ideas que iniciaron con Newton y los proyectos que actualmente encontramos. Tal vez basta con pensar en Brasil, porque una cosa que es muy interesante es, así como decías, tal vez creo que en la pregunta anterior, las ideas de Newton no solamente estaban conectadas con preocupaciones matemáticas, sino también con preocupaciones científicas generales o con preocupaciones científicas muy específicas de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, de repente, conforme ha ido pasando el tiempo y Newton se ha ubicado en distintos lugares, sus intereses también han dejado huella de manera diferente en esos lugares. Entonces, en Santa Catarina hay una gran escuela de gente estudiando los fundamentos de la mecánica cuántica desde la lógica. Entonces, a ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, no solo eso, claro. A Newton le encanta la mecánica cuántica, ¿no? Le encanta. Estudia con el grupo de S. Krauss y otra persona. Hay mucha gente ahí con él. Yo mismo hice un trabajo con Juan Carlos Agudelo, Agudelo, de Colombia, sobre la posibilidad de pensar en una máquina de Turing basada en su lógica para consistente también. Y esa máquina de Turing nueva para consistente es capaz, es capaz, tiene capacidad de modelar ciertos aspectos de la quantum computation, la computación cuántica, ¿no? Entonces, ahí, se ve que hay muchas cosas por detrás de la quantum mechanics, de la quantum computation, la computación cuántica y la mecánica cuántica, que claramente involucran el paradigma para consistente. Pero Newton no se interesa solamente por eso, se interesa también por la racionalidad. Por ejemplo, una de sus preguntas, me recuerdo hace mucho, es ¿cómo es posible que la actividad de la relatividad general sea tan buena, tan llena de posibilidad de predecir cosas, con poder predictivo fantástico, así muy práctica y también muy bien hecha desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista teórico, y la mecánica cuántica, que es otra, también muy buena, con posibilidad de prácticas increíbles. Ahora hablamos de computadores cuánticos que van a salir en 10 o 20 años, o de repente menos, y tiene un montón de cosas, la criptografía cuántica ya existe, y tantísimas cosas, y ellas no se hablan muy bien entre ellas, no se cuadunan muy bien. Pero, ¿cómo es posible que la ciencia sea hecha de dos cosas muy racionales que no hablan muy bien entre ellas? Exactamente porque el cientista que es, el cientista de verdad, tiene una posición, dice Newton, para consistente. Él no se azuzca con las contradicciones. Él, al contrario, tira el provecho, el más grande posible, cuando viene una contradicción. Más o menos, como hacemos nosotros, cuando pedimos una información, voy a la Ciudad de México, quiero irme a una parte, pregunto a uno, me dice, ando por ahí, a la izquierda derecha. Pregunto, no veo, voy y no veo, pregunto a otro, y dice, no, 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 es al sur, tiene que tomar un bus. Bueno, yo tomo el bus y pregunto al motorista en el bus, ¿dónde es la cosa? Y dice, no, no es por acá, te dieron el número engañado, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo como ser humano? Yo deduzco que el papa es chino, ¿no? O algo así, o que la luna es un cuadrado de queso blanco. No, yo digo, bueno, a lo mejor, la persona que yo pregunté no sabía, o yo comprendí mal, o el bus iba y no va más. Bueno, yo intento sacar el mejor posible de esa situación contradictora porque es mi punto de vista racional. O sea, la racionalidad humana pide o exige, le digo, mejor que pide, exige que no se digan tontería frente a una contradicción, pero que se busque la causa. Que se pare tranquilamente, se vea lo que hace eso de bueno, lo que hace otro de bueno. Y yo como la gente que nos llevo en cuenta el principio de la explosión, ¿no? No es ninguna manera pulsada por ningún filósofo, nadie que piensa de manera racional utiliza el principio de la explosión para sacar tontería después de una contradicción. Entonces, lo que hacemos nosotros como seres humanos es sacar provecho. La lógica paraconsistente es la lógica que nos fundamenta, que fundamenta este aspecto de la racionalidad humana. Por eso es tan importante. Y bueno, hablando de Newton, Newton no solo se interesaba o se interesa por la mecánica cuántica, pero también por las psicanálisis. También tiene Lacan, por ejemplo, y Freud también, sus cosas ahí a ver con la paraconsistencia. Y la filosofía de la ciencia, ¿no? Y la teoría de la verdad. También él trabajó la teoría de la casi verdad. ¿Tiene la verdad? Hay mucha teoría de la verdad. ¿Por qué no una que sea tan buena, que pueda involucrar todo lo que es contradictorio, mucho de lo que es contradictorio, ¿no? Y trabajó en muchas otras cosas más, por economía. Una cosa muy interesante. Newton trabajó en economía. Por ejemplo, con Doria, con Francisco Doria, hicieron un trabajo muy interesante, probando que la economía neoliberal no tiene caso. hubo otros teoremas fundamentales de la economía que tuvieron ellos, que muestran puntos interesantes, muy análogos al Hawking Problem, al problema de la parada, de Turing, se aplica a una cosa muy similar a la economía, ¿no? Eso es súper interesante. Y a la física también. Y a la teoría de la computación, por ejemplo, ellos tienen unas ideas muy arrojadas sobre el problema P igual a NP y sobre la cuestión de la hipercomputación. Todo eso basado sobre su punto de vista. Todo eso, el denominador común, todo eso es su punto de vista, hablando de Newton, su punto de vista así tan arrojado y revolucionario sobre los métodos de la ciencia, los métodos de la raza marina. Yo le encuentro eso nomás a mí. A veces no es perfecto. A veces tenemos que hacerlo mejor, mejorarlo, criticarlo, perfecto. No. Pero que son muy interesantes. No. Muchas gracias por este comentario, porque me permite a mí enfatizar que si bien mucha de la obra de Newton está tanto en portugués como en inglés, tenemos la fortuna de tener una traducción en español del libro que se llama El conocimiento científico, donde justo Newton trabaja sobre todos estos puntos, más como filósofo de la ciencia que como lógico. El primer y segundo capítulo me parece están dedicados solamente a las ciencias empíricas, las contradicciones que uno puede encontrar en la racionalidad a distintos niveles. Hay un poco sobre la teoría de la cuasi-verdad, etcétera. Entonces, este libro, si yo no me equivoco, fue traducido por Andrés Bobenrié y fue editado por la UNAM al español y uno lo puede encontrar ilegalmente, creo, en internet. Entonces, pero también, eso quiere decir que también tenemos mucha de la obra de Newton traducida al español. Aquellas personas que nos están viendo ahora y están ya muy interesados en no solamente la parte formal, sino estos complementos de filosofía y la ciencia, traten de encontrar su obra. Vamos a poner unas sugerencias en la descripción del video, de todos modos. Pero, no, pues muchas gracias por este panorama mucho más completo de la obra de Newton. Y me gustaría terminar con una pregunta que combina las dos que inicialmente iban a ser las últimas. ¿Cómo es que esta diversidad de intereses y de enfoques de Newton de hecho afectó tu manera de ver la lógica de tu manera de trabajar en la lógica y luego ¿cuáles crees que sean algunas de las cuestiones que podemos aprender o tomar de cómo no solamente cómo trabajaba Newton sino cómo enseñaba tú que fuiste su estudiante tú que fuiste su no sé que fue él que fue tu mentor ¿qué cosas crees que podríamos tomar para tener una mejor academia más incluyente más tolerante tal vez mejor dirigida a partir de ahora? Bueno yo tengo algunas debo complementar que también Newton trabajó con probabilidad con la filosofía de la probabilidad tiene un libro también sobre eso antes que yo empezara a pensar en eso Newton ya estaba pensando no hizo un sistema formal una teoría formalizada pero se ocupó mucho de la filosofía de la de la probabilidad también o sea tiene una cantidad muy muy grande de cosas que incluso encuentro una buena sugerencia la tuya de hacer más cosas en castellano en español porque bueno sí es mucho más una lengua mucho más importante que el portugués una gran comunidad internacional y de repente sí hacemos que alguno estudiante o una persona que conoce en castellano pueda el español pueda traducirlo mejor y bueno pero quiero hacer un comentario sobre la cosa de la lengua en castellano en español porque inglesa parece mucho el problema es que hay un cierto imperialismo lingüístico en el mundo yo digo eso a todos mis amigos que son angloparlantes angloparlantes y que ellos muchos de ellos están como que están cerrados entre ellos mismos uno cita por ejemplo ah bueno la paraconsistencia no sé qué la paracompletitud bueno eso fue Aida Ruda fue la primera persona que habló sobre la completitud pero no la cita no la hace ninguna referencia como si hubiera out of the blue it comes to my mind the deal paracompleteness no sir no 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 te cayó de la cabeza del cielo azul ¿no? esa fue la persona que empezó ¿por qué no le dicen el nombre? no es porque nosotros nos ocupamos mucho de la historia pues es una manera un poquito un poquito malignia de poner la cosa no me ocupo de la historia entonces olvido ¿no? y a veces los angloparlantes hacen una cosa un poquito tenebrosa yo veo un poquito no citar la cosa bien no ponerlo entonces por ejemplo no sé si no me conviene dar ejemplo porque son amigos pero si uno busca va a haber mucho por ahí de lo que voy a decir lo que son si tú por ejemplo empiezas a mirar ahí si uno viene de no sé de China y quiere empezar a conocer la paraconsistencia por la lengua inglesa va a creer que se empezó en Estados Unidos Australia y Canadá en los años 80 empezaron por ahí pero no es verdad entonces hay un imperialismo y con el cual tenemos que luchar nosotros y ese imperialismo hace con que la gente que publique a veces prefiere publicar en inglés porque bueno se aparece mejor y la editora es más importante etc pero tenemos que luchar tenemos que lo poner en contra eso es un punto y ahí tú decías cómo sería la manera de enseñar a los paraconsistencia y no sé exactamente si he cumplido tu pregunta la manera de enseñar o de hacerla más conocida eso sería ¿qué lecciones podemos tomar de Newton para no solamente mejorar nuestra enseñanza de la lógica sino tal vez de la filosofía las matemáticas ¿qué podemos tomar de Newton? yo creo que podemos tomar de Newton una manera digamos así holística holística general ¿no? total de hablar de las cosas sin detenerse en detalles técnicos que a veces son importantes pero son aburridos y no te muestran la historia completa Newton siempre en su clase muestra la historia completa a veces no le da no te da el detalle perfecto pero te dice de dónde viene la cosa para dónde va en qué punto estamos cómo podemos hacer eso es una manera muy buena ustedes de México tienen dos cosas que me gustan mucho en la enseñanza uno es la 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 olimpíada lógica la olimpíada de lógica es una cosa muy importante y también hay juegos la viga y chan cuando estuve en México con la viga y chan y me hizo ver que tienen juegos ahí que produce la la academia la academia mexicana y la olimpíada de lógica y ustedes tienen una preocupación muy muy importante muy buena muy agradable para comprender el trabajo que haces tú por ejemplo es muy bueno te felicito el trabajo muy muy importante y la lógica de MX el trabajo de poner cosas internacionales sea en inglés en castellano o español o portugués o también podría ser francés ningún problema italiano pero no hacer todo eso y ustedes tienen una visión muy muy de punta en latinoamérica de lo que concierne de lo que se refiere a la didáctica a la cosa de enseñar la matemática y la lógica yo os felicito pero con esto podemos aprender eso que yo tengo trabajo de hacer mi clase también dar la historia completa no un trocito no la hoja 34 del libro hacer ejercicio también es bueno tenemos que hacerlo pero no soy eso hacer el ejercicio 34 del libro pero hacerlo muy claro de dónde viene para dónde va por qué es importante en qué punto estamos nosotros dónde podemos meternos lo que sería mejor no meter la mano es muy bueno eso es es el verdadero mentor ¿no? hacer un mentor hacer la mentoría desde ese punto de vista es una cosa que Newton hace tú sabes qué vamos a hacer ahora en febrero acá en Campinas en el Centro de Lógica en la São Paulo School of Logic and Rationality and Information y celebrando en los 90 años de Newton la cosa pero Newton va más rápido que nosotros ya cumplió los 93 ¿no? estamos organizando la cosa se fue se parece el conejo y la tortuga ¿no? es una tortuga que no se pasa se pasa todo el conejo ¿no? y yo encuentro que ahí va a estar va a estar con nosotros ahí como la edad la edad muy bonita está muy bien de salud pero claro en los 93 años las cosas son un poquito marifícil ¿no? para todos nosotros y con él debemos aprender eso yo quería de repente finalizar diciendo aprender a ser muy democrático Newton no hay una cosa que Newton diga eso no merece que Dios lo vea él ve se interesa por Dios aunque sea una tontería un estudiante habla con él mira yo tengo una idea así así de hacer no sé qué una digamos una química para consistente y no sé cuánto yo no tengo idea y dice bueno vamos a ver y sí y si de repente es importante ¿no? y si de repente o no sé una película para consistente ¿por qué no? ¿no? no dice no a nadie muy democrático y presenta una mentoría que estimula a la gente o sea por su estímulo que tenemos nosotros estamos nosotros en Campinas en San Paulo en Bahía hay mucha gente trabajando también en Rio Grande do Sul en Fuenanópolis en Paraná en Curitiba digo en Brasil pero hay en Argentina también gente grupo en Colombia en México y tantas partes que se miran y se refieren a Newton y hacen papers con sus ideas y se debruzan ahí se involucran con las cosas que dejó él es un tiempo fantástico muchas gracias muchas gracias por esta entrevista Walter ha sido muy interesante sobre todo conocer esta parte más humana de Newton a aquellos que se quedaron con ganas de ver más sobre Newton vamos a dejar de nuevo unas recomendaciones en la descripción de este video existe incluso una película sobre la vida intelectual de Newton que existe una película sobre un lógico especialmente un lógico latinoamericano te dice mucho sobre el impacto que ha tenido en su comunidad una figura como Newton de Acosta entonces por eso estamos muy agradecidos contigo por esta entrevista porque creemos que es muy importante hacer mucho más popular la herencia que hemos recibido porque casi todas las personas trabajando en lógica contemporánea estamos trabajando en algún tema que Newton tocó en algún momento o que Newton contribuyó en algún momento entonces es muy importante conocer así como decía la historia de los objetos de nuestro estudio y conocer también con quienes de hecho estamos dialogando ¿no? entonces pues muchísimas gracias Walter por esta entrevista y pues esperamos tenerte pronto en alguna otra cosa de Lógica MX bueno gracias a ustedes por la oportunidad que es muy buena una gran oportunidad de hablar con la gente de agua hispánica y explicar un poquito todo eso que estamos platicando nosotros muchas gracias un minuto